¡Combate! Perfecto señores y antes de seguir con esta noche de nominación yo les tengo que recomendar algo a todos los hombres que nos están viendo en este momento porque tengo en mi mano la nueva Lubriderm 3 en 1 la única loción que cuide y protege la piel, el cuerpo, la cara y después de la espaitada tres beneficios en un solo producto, usted tiene que probarlo, es la nueva Lubriderm 3 en 1 y con esta recomendación vamos a seguir con esta noche de nominaciones y en este momento tenemos al señor Gordon Tiziera ya en el confesionario Señor, la voz Gordon Tiziera, muy buenas noches Muy buenas noches, señor The Boys, o sea, la voz ¿Cómo estamos? Gordon, ¿cómo se siente dentro del equipo naranja? Yo me siento súper bien dentro del equipo naranja si uno que otro participante no me da la confianza que necesito, pero... ¿Quiénes son? Fanny, Fanny tiene una manera de ser muy, muy rara Quiere que tú no estés de acuerdo con ella y que no estés de acuerdo con ella Pero habló en plural, ¿eh? Bueno, sí, hablé en plural porque me equivoqué Yo realmente yo creo que es solo Fanny la que no me hace sentir tan a gusto Me hace sentir que tengo que ganarme cada rato los... estar en ese equipo Pero bueno, está bien, eso me sirve a mí para mejorar cada día Gordon Tiziera Va a tener que nominar con tres puntos a un miembro de su equipo ¿De mi equipo? Sí, ¿quién es? Por cuestiones, estrategias, Laila Laila Y va a tener que nominar con un punto a alguien del equipo azul También, por cuestión de estrategias, porque las quiero a las dos, Ana Paula Ana Paula Gordon Tiziera, muchísimas gracias, pude retirarse Gracias Muy bien, ahí estaba entonces las nominaciones, se faltan chicos Y llamamos en este momento a T.T. T.T. tiene que acercarse T.T. se acerca y nos quedamos aún con dos chicos más por nominar Se acerca a T.T. Esta chica que ha dado muchas sorpresas Esta chica que ha ido de menos a más Y hoy se coloca como una de las más fuertes del equipo azul Claro que sí Ahí la vemos a T.T. Tiene que... ¿Dónde va T.T.? Ahí a veces se le cruzan los cables Típico de T.T. Se le cruzan los cables, pero llegó Llegó Toda su vida Estefany Rosquillo Hola T.T., buenas noches ¿Cómo está? Una pregunta que todo el país quiere saber Tu sentimiento con el pollo, buenos o malos Para pasar el tiempo o para afianzarse en el equipo azul No, lo estoy conociendo, es una persona linda, no tenía... O sea, estar con él no tenía pensado, pero aquí se dieron las cosas En todo caso va viento en popa todo ¿Qué? Va viento en popa Sí La felicito, T.T. Claro Ahora, por lo que está sentada Tiene que escoger a un miembro del equipo azul, de su equipo Y nominarlo con tres puntos ¿Quién es? Roger Roger Tiene que escoger a un miembro del equipo naranja Y nominarlo con un punto ¿Quién es? Laila T.T., muchísimas gracias Puede retirarse Perfecto, acaba de nominarte T.T. y es momento de irnos a la pausa, compañera Falta Josué e Isis, después del corte, no se lo pierda Ya vení Sabrán a quién es no Sí Combate